Música Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV Sean bienvenidos a mi canal Ahora les traigo las ofertas de CVS para esta semana 626 al 72 Así que tomen nota de las mejores ofertas que habrá aquí en CVS Vamos a tener en oferta el paquete de agua Este paquete de agua estará a 222 si necesitan agua está a muy buen precio También las coca colas van a estar a 4x12 y en la compra de 12 nos regresan 2 dólares en un extra box Así que esto nos saldrá a 250 cada uno después del extra box Vamos a tener en oferta los productos Garnier Estos estarán a 2.99 cada uno y en la compra de uno nos regresan 2 dólares en un extra box Para esto vamos a usar un cupón de 1 dólar que salió el 6.5 en el Red Plum El total a pagar sería 1.99 después del cupón y recibe 2 dólares en un extra box Al final nos saldrá totalmente gratis límite una vez por tarjeta Este es el cupón que vamos a usar y salió 6.5 Red Plum Y también estas coca colas de 2 litros estarán a 99 centavos Y la máquina roja nos dará un cupón de 24 centavos Así que esto nos saldrá a 75 centavos después del cupón Esto es límite una vez por tarjeta Van a estar en oferta estos conitos de Renuzzi o el jabón Ajax Estos estarán a 77 centavos cada uno Vamos a tener en oferta estos productos que están aquí Van a estar a 2.6 aquí vamos a comprar el detergente AL Para esto vamos a usar un cupón de 2 dólares en la compra de dos Que sale este domingo 6.26 en el Red Plum El total a pagar serían 4 dólares después del cupón Al final nos saldrá 2 dólares cada uno Vamos a tener en oferta las bolsitas de Ziploc Estos estarán a 2.6 vamos a comprar dos Y en la compra de dos nos regresan 2 dólares en un extra box Para esto vamos a usar un cupón de 1 dólar en la compra de dos Este cupón es imprimido El total a pagar serían 5 dólares después del cupón Y recibe 2 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 1.50 cada uno Límite una vez por tarjeta Este es el cupón que vamos a usar de 1 dólar en la compra de dos Y está disponible aquí en mi página casifamiliatv.com Para que lo puedan imprimir Y también van a estar en oferta Estos esmaltes Revlon Estos estarán a 5.99 cada uno Para esto vamos a usar un cupón de 3 dólares Que sale este domingo 6.26 en el Smart Source El total a pagar serían 2.99 después del cupón Al final nos saldrá 2.99 cada uno Y también van a estar en oferta estos productos de Garnier Estos estarán compra 8 dólares y le regresan 3 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar 2.99 por 2 serían 9.98 Vamos a usar 2 cupones de 2 dólares que salió el 6.5 en el Red Plum El total a pagar sería 5.98 después de los cupones Y recibe 3 dólares en un extra box Al final nos saldrá 1.49 cada uno Límite 3 veces por tarjeta Este es el cupón de 2 dólares que vamos a usar Y salió 6.5 Red Plum Y también van a estar en oferta el enjuague bucal Estos estarán a 3.99 y en la compra de uno nos regresa 1 dólar en un extra box Para esto vamos a usar un cupón de 2 dólares Que sale este domingo 6.26 en el Smart Source El total a pagar sería 1.99 después del cupón Y recibe 1 dólar en un extra box Al final nos saldrá 1.99 cada uno Límite 3 veces por tarjeta Y también van a estar en oferta estas pastas colgate Estos estarán a 3.79 y en la compra de uno nos regresan 2 dólares en un extra box Usted puede comprar lo que guste Para esto vamos a usar un cupón de 1 dólar Este cupón es imprimido El total a pagar sería 2.79 después del cupón Y recibe 2 dólares en un extra box Al final nos saldrá 79 centavos cada uno Límite 2 veces por tarjeta Este es el cupón que vamos a imprimir De 1 dólar y lo pueden imprimir aquí en casayfamiliatv.com Y también van a estar en oferta estos desodorantes Speed Stick Estos estarán a 2 por 5.50 y en la compra de dos nos regresan 2.50 en un extra box Para esto vamos a usar 2 cupones de 50 centavos Este cupón es imprimido El total a pagar sería 4.50 después de los cupones y recibe 2.50 en un extra box Al final nos saldrá 1 dólar cada uno Límite 1 vez por tarjeta Este es el cupón que vamos a imprimir De 50 centavos de descuento Y también estos esmaltes Revlon van a estar en oferta Estos estarán a 3.99 cada uno Vamos a comprar uno Para esto vamos a usar un cupón de 3 dólares Que sale este domingo 6.26 en el Smart Source El total a pagar sería 99 centavos después del cupón Al final nos saldrá 99 centavos cada uno Y también van a estar en oferta el detergente extra Estos estarán a 1.49 cada uno Vamos a tener en oferta El paquete de pañales Hugis Estos estarán compra 15 Y nos regresan 5 dólares en un extra box Estos estarán a 9.99 cada uno Vamos a comprar dos paquetes Estos estarán a 9.99 por 2 Serían 19.98 Vamos a usar dos cupones de 2 dólares Este cupón es imprimido El total a pagar sería 15.98 después de los cupones Y recibe 5 dólares en un extra box Al final nos saldrá 5.49 cada uno Límite 1 vez por tarjeta Este es el cupón de 2 dólares que vamos a imprimir Y también tenemos este cupón de 1.50 Que salió el 6.25 en el Smart Source Y bueno, estas son las mejores ofertas Que habrá en CBS durante esta semana Así que las invito a que nos visiten Aquí en casayfamiliatv.com Para que usted vea las ofertas con más detalles De las que van a salir esta semana que viene Y también ya está disponible Los inserts de la semana Este domingo 6.26 viene un Red Plum Y un Smart Source Así que las invito a que pasen a ver La lista de cupones que viene este domingo Para que usted sepa cuántos periódicos comprar Y para ver más ofertas durante la semana Visítenos aquí en Oferta del Día Ya está disponible las ofertas de Walgreens También ya tenemos las ofertas de Kroger Empezó nuevamente el Mega Evento en Kroger Así que eso es todo Y muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos Y nos vemos en el siguiente video Hasta pronto